de lo que pasó en Pueblo Nuevo. La Diabla Roja estuvo ahí, me trajo las imágenes de lo que pasó en Pueblo Nuevo. La Diabla Roja me trajo también lo que pasó en Bellavista, mi barrio, y yo lo pasé. Donde vive mi familia, y yo lo pasé también. Yo no tengo compromiso. Donde vive mi familia, en Bellavista, yo lo pasé también. Donde quiera que estuvo la Diabla Roja, me trajo las imágenes, yo la pasé. Porque la Diabla Roja, que anda en las calles, eso es así. Observen este video, señores. Entonces, jodió esta vaina. Eso no fue aquí en Santiago, no. Eso fue para el sur. Observen, la policía de delivery, comprándole cerveza a una dama. Oiga. Una unidad.